El día de hoy voy a enseñaros a encriptar o cifrar memorias externas, ya sean en forma de disco duro externo o pendrives, usando el sistema operativo Windows 10. Lo primero que tenéis que saber es que para poder encriptar o cifrar unidades extraíbles con Windows 10 necesitamos tener más concretamente la versión de Windows 10 Professional o Windows 10 Enterprise. Si tenéis una versión de Windows 10 Home Edition, no vais a poder encriptar unidades externas, dado que las versiones Home Edition no tienen la utilidad del BitLocker integradas en el sistema. Por lo tanto, para poder hacer este videotutorial vais a necesitar tener versión de Windows 10 Professional o Enterprise. ¿Por qué vamos a querer encriptar o cifrar unidades externas? Esta utilidad la podemos necesitar en cualquier caso, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, pero sobre todo a nivel de empresa. Lógicamente, si nosotros introducimos en un pendrive o en un disco duro externo toda la documentación de nuestra empresa y, lógicamente, entre toda esa documentación hay información sensible, pues nóminas de empleados o datos sensibles acerca de tus clientes, lógicamente no queremos que ese pendrive nos lo roben y lo puedan leer. Y en caso de que nos lo roben o directamente lo perdamos, tenemos que evitar que el que lo encuentre pueda leer lo que hay en el interior de ese disco duro o ese pendrive. Por lo tanto, la mejor solución para llevar documentación embarazosa en un pendrive o en un disco duro, lo mejor es encriptarlo. De esa manera te aseguras que, en caso de pérdida o robo, nadie pueda leer lo que hay dentro de ese pendrive. Dicho esto, ya vamos a comenzar con el videotutorial y os voy a enseñar que yo aquí en la mano tengo un simple pendrive de 8 GB, la marca Kingston. Os va a valer cualquier unidad externa, ya sea un disco duro de 500 GB, de 1 TB, o sea cual sea, vais a poder hacerlo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es coger este pendrive y enchufarlo a mi ordenador. Como veis, mi ordenador lo ha detectado, automáticamente se ha arrancado la unidad externa y aquí veis en esta parte del explorador de Windows que tengo una nueva unidad llamada pendrive con una letra de unidad M. Lógicamente, aquí dentro de la unidad E hay un pequeño archivo de texto que dice hola, estoy vacío, era simplemente para demostrar que el pendrive no está ni encriptado ni nada y que dentro de él hay algo de documentación. Lo primero que tenéis que saber es que a la hora de encriptar este pendrive, que lo vamos a hacer ahora mismo, es que todo lo que hay adentro de este pendrive lo vamos a perder. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es coger este pendrive, sacar la documentación que hay adentro y guardarla a buen precauto. Cuando esté totalmente vacío, entonces procederemos a hacer lo que voy a hacer ahora. Dicho esto, ahora sí, tengo ya el pendrive enchufado a mi ordenador y lo que voy a hacer es situarme con el ratón encima de la unidad que quiero encriptar y hacer un clic derecho y en el clic derecho, en el menú contextual que me sale, darle a la opción de activar BitLocker. BitLocker es precisamente el encriptador que nos facilita Windows 10 para poder encriptar o cifrar unidades externas. Así que le damos a activar BitLocker y nos sale un asistente de cifrar. Empezamos con el asistente de cifrar. Por favor, recordad que antes de cifrar o encriptar una unidad, tenéis que hacer una copia de seguridad de lo que hay adentro porque vamos a formatearlo y perderemos la documentación que hay adentro. Posteriormente, una vez encriptado, procederemos a insertar toda la información que queremos encriptar. Vale, me repito mucho, pero considero que esa es una parte importante. Bien, nos ha salido el asistente de encriptación y nos indica que tenemos dos métodos. El primero de ellos, el más aconsejado, es usar esta opción de aquí, que sería simplemente usar una contraseña para poder encriptar y poder leer la unidad externa. Si seleccionamos esta opción, la siguiente vez que introduzcamos este pendrive en un equipo con Windows 10, automáticamente no nos la dejará abrir y para poder abrirla nos pedirá una contraseña. Pero también tenemos una segunda opción que añade algo más de seguridad que en caso de que tengas información realmente muy sensible, tal vez te interese. En este caso sería usar la tarjeta inteligente. Para usar una tarjeta inteligente tendrías que comprarte una tarjeta, lo que se dice como una tarjeta de crédito. Os voy a enseñar una tarjetita aquí en mi personal, os voy a tapar unos números y tendrías que compraros una tarjeta de este tipo con un chip, con un chip típico de una tarjeta de crédito y tener en vuestro ordenador un lector de tarjetas de crédito. De manera que para poder desencriptar este pendrive tendríais primero que introducir la tarjeta y luego también junto con esa tarjeta iría un pin. Por lo tanto, para poder desencriptarlo necesitarías la tarjeta y el pin. Así que voy a seleccionar la opción de usar la contraseña para desplotar. En este momento introduzco una contraseña que para mí sea adecuada. Aconsejo usar más de ocho dígitos, letras, números y mayúsculas y si es posible algún símbolo extraño tipo asterisco, almadilla, guiones bajos, guiones medios. Bien, en mi caso no os voy a decir cuál es mi contraseña. Pero como veis es bastante larga y os aseguro que tiene de todo. Voy a seleccionar mayúsculas, minúsculas, números y carentes extraños. Esa es mi contraseña y le voy a dar a siguiente. Al darle a siguiente nos sale una pequeña opción la cual nos permitirá leer este pendrive en caso de que nos olvidemos la contraseña. Si yo este pendrive de aquí a un mes quiero leer lo que hay dentro y casualidad se me ha olvidado la contraseña tengo la opción de generar un archivo para recuperar la contraseña de este pendrive. Por lo tanto, en este caso lo que le voy a decir es que quiero guardar la opción de recuperar la contraseña en un archivo. Por lo tanto, le doy a guardar en un archivo. Me genera un archivo de texto que en este caso lo voy a dejar en el escritorio. Le doy a guardar y ahora se ha generado una clave de recuperación para poder abrir este pendrive en caso de pérdida de contraseña. Y ese, lógicamente, ese archivo de texto lo guardaremos a buen recaudo en un sitio que solo sepas tú. ¿De acuerdo? Con ese archivo cualquiera podría abrir tu pendrive. Así que mucho cuidado con lo que hacéis con eso. Bien, ya guardado la opción de recuperación por un lado, le daremos a siguiente y ahora nos da la opción de cifrar de dos maneras. La opción número uno dice cifrar solo el espacio de disco utilizado. ¿Esto qué significa? Que si yo dentro de este pendrive de 8 GB introduzco un archivo que pesa 10 MB, solamente me cifrará la parte que ocupa esos 10 MB. Es como si hiciera dos particiones, una de 10 MB encriptada y el resto lo dejaría sin encriptar. Es una opción algo más rápida y tal vez aconsejada, pero yo en mi caso prefiero usar la segunda opción. La segunda opción dice cifrar la unidad entera. Yo meto un archivo de 100 MB dentro de una unidad de 8 GB y en esta ocasión lo que hacemos es cifrar los 8 GB. Aunque tarda algo más, mi opinión merece más la pena. Así que yo en mi caso voy a seleccionar la opción de cifrar la unidad entera y le voy a dar a siguiente. Ahora nos sale la opción de seleccionar también otra vez dos opciones diferentes. Tenemos modo de cifrar nuevo, que si seleccionamos esta opción solo nos permitirá desencriptar este archivo en nuestro ordenador. De manera que si yo esto me lo roban, intentan desencriptarlo en nuestro ordenador, no van a poder hacerlo, aun teniendo la contraseña, porque este encriptado sería válido solamente para mi ordenador. Y en caso de que seleccionara la opción de modo compatible, teniendo la contraseña, este pendrive lo podríamos también desencriptar en otro ordenador basado con encuentros. Yo en mi caso, dado que este tipo de encriptado se suele hacer generalmente para mover documentación de un lugar a otro, lo mejor es seleccionar la opción de modo compatible. Así que seleccionamos la opción de modo compatible, a no ser que tengas claro que este pendrive quieras solo desencriptarlo en tu ordenador. Así que seleccionamos la opción de modo compatible y le damos a siguiente. Ahora ya estamos listos para cifrar nuestra unidad, así que le vamos a dar a iniciar cifrador. Bien, si os fijáis, ahora ha salido esta pequeña ventana que dice cifrando la unidad con BitLocker y dependiendo de la potencia de tu equipo, de la memoria RAM que tengas, del procesador y otros componentes de tu equipo, pues esta labor tardará un poquito más o un poquito menos. También dependerá del tamaño de tu pendrive, lógicamente si estás infectando un disco duro de un terabyte, pues eso podría llevar incluso horas de trabajo. En este caso son 8 GB y con un i7 y 32 GB de RAM, esto tardará aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar el vídeo. Cuando esté a punto de llegar al 100%, retomo el vídeo y ya finalmente vemos cómo queda esto. Venga, nos vemos ahora. Muy bien amigos, como veis ya estamos aquí de vuelta y si os fijáis está a puntito de terminar el cifrado de esta unidad y ahora os explicaré cómo proceder a continuación. Bien, como veis ha salido un aviso diciendo que se ha completado el cifrado de la unidad E, así que ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar esta pequeña ventanita de aquí y lo siguiente es extraer este pendrive en modo seguro. ¿De acuerdo? Para extraer un pendrive en modo seguro, aquí al lado del reloj de Windows tenemos una pequeña flechita y posteriormente nos vamos a este icono de aquí, lo presionamos y en este caso este pendrive se llama Data Traveler, por lo tanto le voy a dar a expulsar Data Traveler y ahora me sale el aviso diciéndome que extraer este pendrive es seguro. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es extraer el pendrive y, atención, todo lo que hay dentro de este pendrive está encriptado y si ahora yo intento leer lo que hay dentro de este pendrive, lo primero que voy a hacer es darme un error y posteriormente darme la posibilidad de abrirlo mediante una contraseña. ¿Vale? Así que ahora lo que voy a hacer es demostraros qué es lo que pasaría en vuestro caso. ¿Vale? Así que lo vuelvo a enchufar, lo vuelve a detectar y efectivamente lo primero que hace es darme un error. Dice, no se puede obtener acceso a la unidad E, acceso denegado. No me deja entrar y tampoco me deja meter una contraseña. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, presionamos las teclas Windows más E, ¿vale? Windows más E y abrimos un explorador de Windows. Y si ahora os fijáis aquí debajo tenemos la unidad E. Por lo tanto, hacemos un clic encima y al hacer un clic encima de dicha unidad, arriba a la derecha, nos sale BitLocker y nos pide la contraseña para poder acceder a esta unidad encriptada. Por lo tanto, metemos la contraseña, le damos a desbloquear y ahora sí se nos abre la unidad encriptada. Y si os fijáis, en este caso ni siquiera me han borrado los archivos que habían en su interior. Así que, bueno, ni tan mal. Por precaución, antes os he indicado que era aconsejable que antes de encriptar la unidad hacer una copia de seguridad de lo que había dentro. Pero bueno, como veis, en este caso no ha hecho falta. Y nada más. Ahora mismo, en caso de que yo cerrara esta ventana y volviera a extraer este pendrive en modo seguro, expulsar DataTraveler, nuevamente lo quitaría y quedaría otra vez encriptado. De manera que la única manera de leer lo que hay dentro de este pendrive es introduciéndolo en un sistema operativo Windows y metiendo la contraseña correcta. Creo que ha quedado bastante claro. Acordaros de suscribiros a mi canal de APB Vera. Una vez suscritos, darle a la campanita para que cada vez que yo publique un vídeo, a vosotros os llegue un email y así podréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando. Venga, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!